El gobierno nacional y las administraciones de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá trabajan para conectar todos los sistemas de vigilancia y la atención de emergencias a la operación del 1-2-3. Con esta conexión, todos los servicios de seguridad, la atención de emergencias y de trabajo social serían coordinados desde un único cerebro central que se convertiría en modelo para todo el país. Dentro de poco, todos los sistemas tecnológicos de seguridad del Valle de Aburrá estarán conectados a este observador gigante que es el 1-2-3. Ni siquiera es instalar nuevas cámaras, sino poder conectar todo lo que ya hoy tienen los municipios a lo que actualmente se tiene en el robusto soporte que hay en Medellín. Con una comunicación fluida, eso es relativamente fácil. Estamos pidiendo que se afine el tema de recursos, cómo se aplicarían, en qué sentido, qué aportarían los municipios. La conexión permitiría disminuir los problemas de coordinación que se presentan en ciudades conurbadas. Se llama el 1-2-3 y siempre lo va a comunicar con el 1-2-3 de Medellín. Y ese 1-2-3 despacha desde acá. En la operación policial no hay ninguna dificultad, teniendo en cuenta que ellos son policía metropolitana, que cubre toda la región metropolitana. Pero en otras operaciones, especialmente en lo que está asociado a emergencias, a veces hay alguna dificultad para la cual tenemos que afinar protocolos. El trabajo que resta es más de tipo administrativo que tecnológico y se refiere a cómo se invertirán los recursos de los cuales el Gobierno Nacional ya también se comprometió a aportar.